Siéntate confortablemente, procurando mantener la espalda derecha, sin rigidez. Las piernas paralelas, la cabeza alineada con el tronco, afloja cualquier prenda que pueda presionar tu cintura y comienza a observar el curso de tu respiración por la nariz, lenta y profundamente. Desde el abdomen. Sintiendo como al inspirar el aire, la zona de tu ombligo se expande con natural flexibilidad. Para seguidamente, ensanchar tu pecho hasta llegar a las clavículas. Luego es importante, sueltas el aire, expirando lentamente hasta llegar al más completo vacío. Inspiras y expiras lenta y profundamente. Y te recreas conscientemente en este proceso. A medida que respires, tu cuerpo se afloja más y más. El espacio entre tus cejas se ensancha. La mandíbula se afloja. Tus manos sueltas. Ninguna tensión en tu cuerpo. Ninguna tensión en tu cuerpo. Cada respiración disuelve más y más tus tensiones profundas. Y poco a poco, sientes como te abres a tu verdadera naturaleza de realidad, atención y lucidez. Sientes una paz cada vez más profunda. Tendo a las clav endpoint, te abres a tu verdadera naturaleza. Perdón a las clavículas. Tendo a todas las clavículas. Amén. Ahora, vuelve a respirar con naturalidad, sin modificar intencionadamente el ritmo respiratorio. Observando el corrido de la inspiración, expiración, pero ahora, concéntrate aún más en tratar de percatarte del fugitivo instante, en el que la inhalación se encuentra y se funde con tu exhalación. Y también en su puesto, en el punto fugaz en el que la expiración se encuentra con la inspiración. Observa los puntos de confluencia, en el que ambas direcciones se encuentran, tanto a pulmón lleno como a pulmón vacío. Atentamente, observando los puntos de confluencia. ¡Gracias! 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 Si de pronto te das cuenta de que alguna idea ha despistado tu concentración en la respiración, vuelve a ella. Vuelve al curso de tu respiración, tantas veces como te das cuenta de que algún pensamiento ha obstruido tu concentración. ¡Gracias! 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 Mantente en atención a tu respiración. Como un observador consciente. Mantente en atención a tu respiración. 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 Ahora, observa todos los pensamientos que van discurriendo por tu espacio mental. No intervengas, ni para crear pensamientos, ni para eliminarlos. Limítate a ser un atento y ecuánime observador de todos tus pensamientos. Sin culpar, ni analizar. Sin aprobar o desaprobar. Observación. Eres el testigo implacablemente atento y desapasionado de aquello que va desfilando por tu mente. Si la mente se queda libre de pensamientos, la observas como rana. No te dejes implicar por lo salvado. Permaneces firme en tu puesto de observación. En la experiencia de la contemplación. Detectando, detectando cuando tu mente volcaba. Recuerdos, imágenes. Ideaciones. Pensaciones. Sentimientos. Conviértete en un observador adentro de todos los procesos que surgen y se desvanecen en tu escenario mental, recuerdos fantasías, claras. No intervengas, ni para fabricar pensamientos, ni para eliminarlos. Ahora eres un ecuánime e imperturbable testigo de tu mente, que no se deja involucrar por aquello que está observado. Gracias. 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 Gracias.